Mientras tanto, algo que es del pasado, pero que ha aparecido ahora. Una filtración. Bush y Blair acordaron invadir Irak un año antes de que comenzara la guerra. El rotativo británico Daily Mail accedió a un memorando secreto de Colin Powell, secretario de Estado bajo la administración de George Bush, en que consta que el ex primer ministro británico Tony Blair apoyaría la acción militar contra Irak. Siempre se había dicho esto, pues ahora ya ha salido a la luz de un modo claro. Y cuando vemos lo que dice, pues da que pensar. Nos dice, sin embargo, en el memorando de Powell destinado a Bush, se lee que Blair estará con nosotros en la acción militar. El ex secretario de Estado luego asegura al presidente norteamericano el Reino Unido seguirá nuestros pasos. La nota también dice que el ex primer ministro británico podría actuar como consultor político y convencer a los ciudadanos escépticos de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, un armamento que en realidad nunca existió. Y todo esto resulta que ha salido por unas cartas secretas guardadas en un servidor personal de Hillary Clinton, cuyo contenido la Corte Suprema de Estados Unidos obligó a revelar. ¿Qué situaciones de política? Permitidme la expresión tan asquerosa, tan asquerosa. ¿Cómo se puede jugar por intereses económicos y estratégicos, geopolíticos, con la vida de tantas personas? ¿Cuántos soldados no murieron allí? ¿Cuánta gente civil no murió allí? Y todo por mentiras. Lo curioso es que estos personajes van pasando por la vida y no terminan ante ningún tribunal. Es curioso, ¿no? Si no supiéramos que detrás están las sociedades secretas y esa vinculación también con el Vaticano, no entenderíamos nada. Gracias por ver el video.